Periodistas de DirecTV se burlan de medalla que recibió la selección peruana. Los hinchas de la selección peruana no solo tuvieron que batallar con el dolor de haber perdido la posibilidad de pelear por el tercer puesto de la Copa América 2021 en los últimos instantes del partido, también tuvieron que soportar las bromas de los periodistas de DirecTV, quienes fueron irónicos con el valor de la medalla que la Conmebol entregó a los jugadores peruanos. Mientras los jugadores de la selección peruana se dirigían a recibir la presea que entregaba la confederación sudamericana, Pablo Girald, conductor, hizo eco del reclamo de uno de los panelistas. No, es igual, es la de bronce para los dos, es de bronce para los dos. Entonces para que juegas el partido. Por el millón, por el millón, por el millón, no es más. No, pero pará, 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 en serio. No puede ser la misma medalla para los dos. Está mal. ¿Cómo le va a dar la misma medalla a los dos? Un equipo que te ganó eso del tercero, otro salió cuarto. Es una tradición. Acá me dicen de cobre, acá me dicen de cobre. Canallero está tirando, está tirando fruta Canallero, está en pelotas. ¿Por qué? Y sí. Ahí está, mira. Ahí está, mira. Es la misma. Es un poco… Carachiro está chequeado que es de cobre. ¿Cómo le hacía la misma medalla? Es de cobre, güey. Yo lo escuché en mi vida. Es de medalla al fin, ¿no? Es de medalla al fin, ¿no? Es de medalla al fin. Es de medalla al fin. Es de medalla al fin. Carachiro está inventando de la oficina. Son diferentes. Perdón, Samu, dale. Efectivamente, Pablo, la cuarta es de cobre. No son iguales, la del tercero y cuarto puesto. ¿Cómo le va a dar la misma medalla? ¿Cómo le van a dar la misma medalla que el cuarto? Pero, aparte, es una cosa de locos. Lo peor de todo, que lo dijo convencido. Es un desastre lo que acaba de decir Canallero. O sea, ¿cómo ha sido? Igual le dijo. Bueno, en mi día había visto una medalla de cobre. Juegan por el millón de dólares. Juegan por el millón. Evidentemente, los periodistas quisieron tomarse el asunto con humor, pues la selección no logró ganar el partido. ¿Crees que fue de mal gusto o lo hicieron en buen plan? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer click en la campana de notificaciones. ¡Hasta luego!